Bueno, ya estamos de regreso, estamos hablando de golpe de calor que ya me hizo la indicación la doctora María del Carmen, que no es lo mismo que insolación, esto es importante mencionarlo, pero antes nos quedamos en estas bebidas, en el tomar, llevar juguitos a nuestros hijos para que se hidraten, entre comillas, y me gustaría que la doctora Nora Legoff nos ampliara un poquito esta información, entonces no nos estamos hidratando, de la forma como debemos y lejos de hidratarnos las bebidas que tienen mucha azúcar, pues no nos van a ayudar en nada, doctora. Así es, en realidad la mayoría de las bebidas comerciales tienen un alto contenido calórico, que eso nos favorece la deshidratación, porque estas sustancias calóricas principalmente que tienen glucosa o similares a la glucosa, son moléculas que arrastran agua de las células y las orina uno, entonces ese punto es importante porque en lugar de mejorar el estado de hidratación, empeora el estado de hidratación con una carga calórica alta y hace que se complique o que ese estado de deshidratación puede llevar a un desequilibrio electrolítico, sobre todo en personas que no están habituadas o que no tienen un entrenamiento previo, inclusive todas esas bebidas como Gatorade o las bebidas calóricas que están con mucha difusión para los deportistas, para mejorar su hidratación, pues no son muy recomendadas para la población en general, porque precisamente son bebidas diseñadas para atletas que están en un proceso de entrenamiento, para otras condiciones que no es una clase de educación física de una primaria o una secundaria y aparte el metabolismo de un atleta entrenado es diferente al metabolismo de una persona no entrenada y eso tenemos que puntualizar mucho porque la comercialización en ese punto hace que todo el mundo cargue su Gatorade o su bebida como bomba o como el Red Bull pensando que son para tener más potencia y más energía y en realidad son bebidas que afectan la salud en general. Otra cosa que hay que puntualizar también es de que ese hábito en las escuelas de la clase de educación física después del recreo también empeora la condición y dado actualmente las condiciones del clima, sobre todo en nuestra ciudad de Guadalajara que tenemos cambios muy bruscos últimamente, que no es el clima habitual que ya hace 10 años, hace que no sea la mejor hora para andar en la calle o en alguna actividad física, entonces sí debemos tener en cuenta porque es muy diferente una persona que nace en las Islas Marietas o en Mexicali o en Tijuana o en Guadalajara, que tenemos un proceso de adaptación biológica al lugar donde habitualmente residimos y eso nos puede hacer más resistentes o menos resistentes a este cambio hablando de las temperaturas en general. Entonces esos son puntos que debemos tener en cuenta porque estamos esperando el próximo mes unas temperaturas muy altas para Guadalajara que estamos hablando entre 40 y 42 grados, que no son habituales en esta zona, entonces esperamos que estos sucesos de golpe de calor se den o aumenten precisamente en posiciones en personas vulnerables. Así es, sí, hay que estar preparados sobre todo lo que mencionaba la doctora María del Carmen, los niños, los niños se les olvida hidratarse, son los adultos los responsables de la hidratación de los niños y en el caso de las personas mayores, adultos mayores, pues sabemos que ya se altera mucho esta sensación de sed que nos permite conocer que tenemos que tomar agua y esto la tienen prácticamente abolida, por eso tenemos también que estarles ofreciendo agua. Doctor Martín, ¿cada cuándo tendríamos que estar tomando agua? ¿Cuándo el calor aumenta? ¿Cuándo estamos en la calle? ¿Cuándo estamos haciendo ejercicio? Aunque no seamos atletas. Las recomendaciones son estar consumiendo líquidos al menos entre cada dos a cuatro horas, dependiendo pues de las condiciones de ejercicio, sobre todo si estamos en un lugar como aquí que está fresco, estamos sentados, tranquilos, pues bueno, cada cuatro horas sí sería adecuado que estuviéramos tomando un vaso con agua y si no, cada dos horas hay que estar tomando este líquido o bueno, si el mismo organismo nos lo está solicitando, que los mensajes pues son muy claros, la sequedad en la boca, la sensación de consumir algo fresco, son mensajes que nuestro mismo organismo nos está enviando y bueno, hay que hacerle caso en ese mismo momento, no estar esperando, es que el doctor dijo que cada dos horas, el organismo lo está diciendo ahorita y es ahorita. Exactamente, el organismo es sabio, doctora María del Carmen, ahondando un poquito en lo que tiene que ver el golpe de calor, se presenta en forma súbita, es posible que con los primeros síntomas que empiece el paciente, digamos, o la persona sea nada más como confusión o cuáles serían como los síntomas claves para saber que estamos en peligro, que nuestra vida prácticamente está peligrando. Claro, bueno, primeramente volviendo a la cuestión de insolación, vuelvo a esto para poder entender un poquito la terminología, ola de calor, ¿qué significa ola de calor? Son tres o más días con una temperatura ambiental prácticamente elevada, esto nos vuelve vulnerables y susceptibles si no tenemos las medidas precarias para evitar un golpe de calor, estrés por calor que lo que normalmente las personas llaman como insolación, me siento insolada o estoy insolada, es el disconfort que las personas comienzan a presentar debido a las exposiciones de temperaturas elevadas. Ahora, golpe de calor como tal, la terminología implica una temperatura corporal, no ambiente, sino corporal mayor de 40 grados centígrados. Recordemos que la temperatura normal de cualquier individuo sano es de 36.5, probablemente arriba de 37 ya podrá ser hipertermia, posterior a 38 ya es fiebre, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la persona desafortunadamente por el desconocimiento que tenemos simplemente pierde el conocimiento, está en la calle y convulsiona, entonces las personas dicen está convulsionando, ¿sí? No son convulsiones, las convulsiones son atribuibles a golpe de calor, ¿por qué? Porque los sistemas termorreguladores del organismo han llegado a fallar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tocar a la persona en la frente, en la frente o en el pecho si es posible, y uno con la palma de la mano perfectamente puede percibir si la persona tiene hipertermia. A 40 grados perfectamente es como un niño, uno siente y dice, esta persona no tiene la temperatura corporal normal. Aunado a la pérdida del estado de conciencia, alteraciones neurológicas, inclusive pérdida de esfínteres, ¿qué significa? Que no tienen control voluntario de los esfínteres y pueden tener, presentar ciertas pérdidas, ¿de acuerdo? O sea, se pueden orinar o incluso pueden defecar. Claro. Porque comentaba el doctor que puede haber diarrea incluso cuando hay demasiado calor. No, bueno, eso ya es diferente, ya el calor ya sería… No, bueno, en el golpe de calor, más bien. Más bien, lo que pasa es que el calor se relaciona a aumento de las diarreas, de las enfermedades diarreicas agudas. Sí, entonces no es un síntoma como tal que tenga diarreas. Pero sí, la pérdida, o sea, cuando ya no hay… Lo principal es la pérdida del estado de conciencia. Exactamente. Y una persona postrada en el piso con hipertermia, la cual es completamente perceptible por la palma de cualquier individuo, eso ya es una emergencia y debe de llegar directamente a una sala de urgencias porque necesita el soporte vital, porque inclusive puede llegar a ser mortal. Claro, no hay que perder el tiempo ahí sin nada de que le voy a llevar a ver si se recupera o le voy a poner no. O le voy a dar agua. Exactamente. No, aquí es una emergencia y como tal debemos de manejarla. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar para cerrar este tema, indicaciones en general, pero también para hablar de algo que nos ocupa, que tiene que ver el zika y el dengue, porque ya se empezaron a presentar algunas lloviznas por ahí. La gente no hace caso, la verdad, no hacemos caso. Somos un poco cabezas duras. Nos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Es que no debería de haber mosquitos en ningún hogar. Pero bueno, esto lo vamos a hablar regresando de la pausa comercial. Saludo con muchísimo gusto a Omar Machaín, que ahí está en controles, a Ericka Hernández en las líneas telefónicas. Y como asistente de producción, Abraham Mendoza. Vamos a hacer una pausa. Le recordamos el 33 18 80 76 41. Es nuestra vía, vía WhatsApp y el 31 22 42 00 y 31 22 42 66 para que usted se comunique a cabina. Vamos a la pausa y regresamos a su zona saludable.